Bueno, un gusto el estar con ustedes y hablar de este libro que se llama Mendocinas Crónicas, Historia de las Mujeres de los Medios de Comunicación de Mendoza que no lo escribí sola, lo escribí con el coautor que está ahí que se llama N. Ábalos y con Lila Levinson y con Vivi Gelardi y con Milka Durán y con todas las pioneras de la comunicación de Mendoza porque nos dimos cuenta en algún momento de que las muy, muy, muy viejitas ya se estaban muriendo y no había quedado nada escrito sobre la historia de la comunicación y las mujeres pioneras de la comunicación en Mendoza así que por eso nos metimos manos a la masa, a la obra y lo tomó la editorial de la Universidad Nacional de Cuyo el Ale Rota sabe algo de esto y dio la luz en diciembre del año pasado fue en el círculo de periodistas, en la casa de los periodistas como correspondía a la presentación así que a partir de ahí me pareció que un libro de estas características histórico no solamente tiene que quedar en las bibliotecas de la universidad sino que tiene que salir a recorrer y a buscar sus protagonistas porque las protagonistas de este libro estaban en distintos puntos de la provincia entonces bueno, fue así como organizamos excursiones a Junín, a Tupungato, a Luján, a Godecruza, a la Feria del Libro de Malargue, a San Rafael bueno, hemos tratado de estar en todos los lugares para charlar con las periodistas de cada lugar para conocer a las pioneras, a esas que están escritas en el libro pero yo no les había visto la cara, a esas viejitas maravillosas que vienen y que te agradecen porque eran personas absolutamente olvidadas siempre que se habla de periodistas se nombra a hombres y se han olvidado de esas mujeres que hacían radio en los departamentos en esas, ¿viste? esas FM atadas con alambre y salían tempranito, nevando, lloviendo y pasaban el comunicado y realmente eran las que intercomunicaban a la zona así que fue una experiencia muy grata es una experiencia muy grata estar haciendo la gira con las mendocinas crónicas y en cada lugar donde vamos nos reciben maravillosamente bien y es un libro que ya ha tenido varios premios que va a seguir teniendo premios, espero y que el premio más lindo y más, qué sé yo, más satisfactorio es que ya las mujeres quedaron en la historia que ya está, que ya está el libro y que pase lo que pase ya los nombres están escritos, las fotos están fotos que son únicas porque no hay ningún archivo fotográfico ni en el Canal 9, ni en el Canal 7 ni en el diario Los Andes mirá que los hermanos Campana son unos buceadores históricos así que bueno, todo está y ya está el libro Gabriela, Guillermo, aprovecho para saludarte formalmente la pregunta es la siguiente ¿hay una diferencia entre este periodismo, esta comunicación hecha por mujeres y el hecho, y aquel que se hace o hacen los hombres? ¿podemos sintetizar alguna diferencia? Mirá, la diferencia es que durante muchísimos años la cosa pública era para los hombres y lo privado era para las mujeres entonces estaba muy mal visto que la mujer escribiera para el público a partir de eso la mujer tuvo que escribir con seudónimos con hombres de fantasía y medio a escondidas y con mucha vergüenza y con mucha culpa porque la mujer no podía escribir esas culpas centrales fueron como heredándose y después la mujer muy tímidamente empezó a escribir y claro, y la mujer tenía que escribir ¿de qué iba a escribir? era una mujer de educación y de cosas sociales no podía escribir de otra cosa entonces yo siempre pongo el caso de Adela Ponce que fue la primera periodista que pisó el diario Los Andes y que por supuesto hacía sociales no podía hacer ninguna columna o ningún tema que tuviera que ver con política ni con gremialismo y la lucha de ella toda su vida fue que le construyeran un baño en el diario Los Andes porque había baño para hombres y le decían no, vos vas a ser la única mujer acá los que escriben son los hombres a partir de eso mirá cómo ha ido Guillermo cambiando la mentalidad para decir ahora bueno, la mujer escribe, hay tres facultades de periodismo la mujer tiene lugares en cada redacción y sí un desafío próximo que es el que les va a tocar vivir a las generaciones de aquí para adelante que es el desafío que yo planteo al final de las charlas de género que es que las mujeres tengamos columnas de opinión en los medios de comunicación y no solamente que seamos noteras o redactoras o lectoras de noticieros sino que también uno pueda ir leyendo así como por ejemplo está Mariana Carabajal de Página 12 que es una genia y una diosa escribiendo sobre temas de género y la seguimos a ella porque realmente toca temas impresionantes que no los toca nadie como ella los trabaja y es una mujer y con la óptica de la mujer el sentimiento de la mujer y la psicología de la mujer bueno, eso falta Mendoza ¿con eso resumís la impronta que le da la mujer al periodismo a la comunicación? la mujer tiene otra psicología la mujer y el hombre en realidad las complementamos y nosotros tenemos absolutamente una psicología diferente para tratar la noticia quizás porque podemos ser madre quizás porque tenemos otra sensibilidad social y a mí me parece que son complementarias yo los otros días estaba viendo un chico de un jovencito del noticiero 9 que le preguntaba a ese este es el caso de ese hombre que le quemó las piernas al chico porque el chico había robado unas monedas le decía a los vecinos ¿y qué tal es este señor como vecino? no, un vecino encantador un vecino bárbaro y todos hablábamos loas del vecino ese no es un vecino es un HDP porque no le puede quemar las piernas al niño o sea, hasta la terminología que la mujer usa es diferente la terminología para las violaciones la terminología para el abuso sexual la terminología nosotros no hablamos por ejemplo cuando dicen ah, fue un crimen pasional él la mató por celos fue un crimen pasional nosotros decimos eso es un asesinato y lo dijimos siempre por eso el libro cuando yo tomo de 1810 hasta el 2010 creo que en todas las épocas las mujeres pensamos más o menos iguales grupitos siempre de mujeres que pensaban que había que tenía que existir una igualdad una equidad de género de oportunidades esto, igualdad de oportunidades en el año 1900 mirá, las socialistas ya estaban hablando del sufragio universal de que la mujer tenía que votar en el año 1900 y en el año 1923 que eso no lo dice nadie salió el primer periódico feminista o denominado feminista que se llamó Palanca escrito por esas piqueteras divinas maravillosas maestras que fueron Florencia Fonsati y Angélica Mendoza que le decían piqueteras porque lo único que pedían era que cambiaran al ministro de educación y por eso fueron presas y por eso sufrieron tanto y bueno y ellas escribieron un periódico Palanca que hablaba de temas políticos y entonces era escrito por mujeres era un periódico feminista por supuesto que lo boicotearon y la mujer no podía escribir sobre esos temas entonces yo creo y me siento muy orgullosa de mi género y decir siempre la mujer quiso opinar sobre los temas importantes y no solamente sobre la costura el tejido la cocina está muy lindo eso a todos nos gusta comer rico y que la mamá nos cocine y cocinarle a los seres queridos pero también la mujer muchas veces tiene otras inquietudes y estas inquietudes la mujer tuvo que primero tener que demostrar que tenía alma ustedes se acuerdan que antes se creía que la mujer no tenía alma después de demostrar que era un ser humano y demostrar que podía escribir demostrar que podía estudiar el camino el único camino posible era la docencia porque era la mamá pasaba a ser docente y era la segunda madre de otros chicos y seguíamos rondando la maternidad así que bueno ha sido un largo camino que se ha venido recorriendo y yo creo que las mujeres de hoy tenemos que estar orgullosas de aquellas mujeres que abrieron caminos para que hoy podamos estar hablando así como estamos hablando gracias gracias Gabriela contanos antes de irte o sea gracias por en realidad la reflexión que acabas de hacer que está muy buena y contanos en realidad cuando es la próxima presentación o la próxima conferencia donde vas a estar dando a conocer el libro bueno mira en realidad el libro en cada acontecimiento que se puede me están invitando para que hable para que lo presente tienen muchas ganas de conocer los inicios del radioteatro las primeras camarógrafas las primeras fotógrafas es un libro que habla de todas las comunicadores así que bueno tengo varias fechas de presentación en distintos lugares pero creo que bueno la más importante es el 4 de agosto que es el aniversario de La Paz que estoy invitada para dar una charla a las periodistas allí de La Paz y para hablar un poco de género y para intercambiar este intercambio entre viste cuando hablamos de federalismo y muchas veces decimos federalismo y todo queda en Buenos Aires esto es lo mismo federalismo pero por ahí todo queda en la capital de Mendoza cuando uno habla y trae todas esas riquezas de los departamentos se da cuenta que no hay para un segundo tomo de mendocinas crónicas hay para 3, 4, 5 así que yo creo que también voy a dejar la aposta para que después alguna joven como ustedes como la Nati también sigan escribiendo porque hay unas anécdotas y unas cosas maravillosas es un poco de género